Hemos trasladado a esta sala lo más importante, lo que también supone siempre el stand de Castilla y León en la Feria Internacional de Turismo. La conjunción de esfuerzos, el compromiso, el trabajo compartido de quienes sois los principales protagonistas del afianzamiento del turismo en nuestra tierra, es decir, los profesionales en los distintos sectores, en las distintas gamas, en las distintas apuestas. A los profesionales, muchas gracias. Luego me referiré a lo que cuantitativa y cualitativamente representáis. Y, en segundo lugar, quienes al frente de las instituciones, especialmente de las instituciones locales, de las provinciales, de los patronatos de turismo y también de la mano, espero que cada vez más eficaz y, desde luego, coordinadora de la Junta de Castilla y León, pues vamos todos en la misma dirección, en una buena muestra, por otra parte, de lo que es nuestra tierra, que, como sabéis perfectamente, es una tierra larga, es una tierra ancha, es una tierra diversa, son nueve provincias, una riqueza y una diversidad en cada una de esas provincias, pero que nos permiten presentar una oferta única basada en valores que son comunes a todos nosotros con los que nos identificamos. Hablamos de la cultura, hablamos de la enología, hablamos de la gastronomía, hablamos de la naturaleza. Y eso es una característica de todas y cada una de nuestras provincias, de todas las tierras hermosas, anchas, largas y diversas de Castilla y León. El que de esa diversidad hagamos un elemento de riqueza, un elemento de unión, sin renunciar a nada, me parece fundamental. Y por eso yo, que llevo ya muchos años en esto, le he dado siempre mucha, mucha, mucha importancia a esta conjunción de presencias y de esfuerzos en la representación de Castilla y León en Fitur. Podríamos estar perfectamente, lo sabéis, cada uno en un lugar diferente, cada uno en un lugar diferente. No, no, ahí estamos. Pero dentro de la diversidad mantenemos esa fuerza y esa unidad. Bueno, pues por eso os quiero dar las gracias y quiero darlas también hoy en relación a lo que vamos a presentaros, pues las gracias especialmente a las diputaciones de la comunidad y a los presidentes y a sus representantes que hoy aquí nos acompañan. Castilla y León, como todos los años, procura hacer, se presenta en Fitur, en esta edición 37 de Fitur, con sus mejores galas. Y también con lo que significa para nosotros no el fin de un camino recorrido, sino el ánimo para seguir recorriéndolo, los resultados del turismo, de nuestro sector turístico, en el año 2016. Unos resultados que marcan unas cifras de récord que antes en nuestra tierra nunca habíamos alcanzado. Más de 7 millones de viajeros, 7,2 millones de viajeros y más de 12 millones de pernoctaciones que indican crecimientos en el entorno del 6% respecto al número de viajeros y de prenoctaciones del año anterior, del año 2015. Un récord que, evidentemente, de forma más modesta, la nuestra es una oferta de un turismo de interior, de un turismo cultural, de un turismo natural, pero que alcanza también a los viajeros internacionales. Estamos hablando, en este caso, de un crecimiento todavía ligeramente superior en un punto al experimentado por los turistas en general y por las pernoctaciones en general. Y ya podemos hablar en nuestra tierra, en el año 2016, de casi 1,6 millones de visitantes extranjeros en ese año y de 2,3 millones de pernoctaciones. Unos datos que nos permiten, además, mantener la primera posición nacional en esa gama de turismo tan nuestra con la que nos sentimos identificados respecto de la cual hay tantas y tantas iniciativas a lo largo del mundo rural de la comunidad que es el turismo rural. Un turismo rural del que podemos hablar de casi un millón de visitantes que representan el 20% del conjunto nacional de esa gama de turismo y más de 2 millones de pernoctaciones también con crecimientos respecto del año anterior. Vuelvo al principio. ¿Qué es lo que hay detrás de estos datos positivos? Pues hay, en primer lugar, un sector muy dinámico, como es el sector turístico, que unido a otros estrechamente vinculados con el mismo, hostelería, el mundo de la cultura, tantos y tantos servicios asociados a las necesidades del turista, supone ya casi un 10% de la economía de Castilla y León, sobre la base de la aportación, dato también del pasado año, de casi 2.000 millones de euros de gasto directamente de los turistas. Un sector que está sabiendo apostar por la competitividad que es necesaria en una economía moderna y sostenible del siglo XXI a cualquier sector económico, con esos factores de calidad, de formación, de innovación y de internacionalización. Y junto a ello, pues hay unos impulsos públicos, hay unas iniciativas públicas, hay unas políticas que ayudan a impulsar y a modernizar el sector con el que consideramos un objetivo clave, que el turismo en Castilla y León siga protagonizando un crecimiento sostenible, un crecimiento anual sostenible y también que repercuta, y esa es una de las preocupaciones que nos unen a todos, pero especialmente a quienes tenemos responsabilidades en el territorio, en la dinamización de nuestro ancho, amplio, medio rural. Para finalizar estos datos, me gustaría concluir con uno que es esencial, porque si es esencial y prioritario para todos nosotros la creación de empleo, la superación de la crisis en términos de oportunidades laborales, conseguir ese reto que como comunidad tenemos en estos años, de volver a superar el millón de personas ocupadas en Castilla y León, a ello está contribuyendo también el turismo y a ello ha contribuido el turismo en el pasado año 2016. Con unos últimos datos que también son muy positivos. Hablamos de 70.375 afiliados a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2016, que han supuesto 2.000 afiliados más que la misma fecha del año 2015 y, por tanto, un 3% de crecimiento. Habiéndose alcanzado la punta en julio, el pico histórico en julio, asociado evidentemente a la actividad, con 75.300 afiliados a la Seguridad Social. Unos buenos datos de empleo en los que, por cierto, ha influido también una línea novedosa que por primera vez en el año 2016 pactamos en el marco del diálogo social e incorporamos a nuestro plan de empleo local y que ha sido un programa que posteriormente se vio desbordado. Yo sé que muchas aspiraciones y necesidades de pequeños ayuntamientos de la comunidad no pudieron cubrirse, pero un programa nuevo, innovador, de éxito, específico, de subvenciones a la contratación de trabajadores para obras y servicios de interés general en el marco del sector turístico, en el marco de la oferta turística de nuestros pequeños pueblos, de nuestras provincias, que contó con un presupuesto superior a los 12 millones de euros y que dio como resultado la contratación de casi 1.500 personas, contrataciones de las que se beneficiaron 429 municipios con menos de 5.000 habitantes, así como las diputaciones provinciales también para actuaciones de carácter supramunicipal. Pues bien, las cosas que estamos haciendo, las cosas que estamos impulsando, las cosas que estamos coordinando, se están desarrollando, como sabéis, en el marco del Plan Estratégico de Turismo 2014-2018. Habrá que empezar a trabajar en el futuro plan estratégico. Pero en la línea de las actuaciones que contempla ese plan, me gustaría ahora destacar algunas actuaciones recientes que, sin duda, habrán influido durante 2016 o deberán hacerlo en el año 2017 en los buenos datos globales del sector a los que he hecho referencia anteriormente. Ahí tenemos, por ejemplo, el impulso del turismo gastronómico a través de la puesta en marcha de la Mesa de la Gastronomía de Castilla y León, donde ayer mismo la consejera nos anunciaba la utilización, en el mejor de los sentidos, del creciente número de profesionales de nuestros fogones que están recibiendo reconocimientos internacionales, como, sin duda alguna, es la famosa estrella Michelin. Ahí está el nuevo plan de señalización turística, que comenzará a anotarse ya este año 2017, o el plan de formación turística que se presentaba en el mes de diciembre en la Feria Intur. En materia de mejora de nuestro marco normativo y de forma directa en relación a la actividad de muchos de vosotros y vuestras asociaciones, sabéis que hemos aprobado normas que regulan los alojamientos de turismo rural, los apartamentos turísticos, los alojamientos hoteleros, el servicio turístico de restauración y la profesión de guía de turismo. En las próximas semanas aprobaremos también la regulación de las viviendas particulares de uso turístico, lo cual es una exigencia fundamentalmente de los profesionales para evitar las competencias desleales y de cara al inmediato futuro trabajaremos para disponer de la normativa que modernice la regulación de los albergues turísticos, de los campings y del llamado turismo activo. Y finalmente, otra gran apuesta de nuestra comunidad y me lo decían al llegar personas que saben mucho porque de esto nos han enseñado desde las asociaciones de personas con discapacidad física, otra gran apuesta de la comunidad es el turismo accesible. Me indicaban que seguramente entre los stands de las comunidades autónomas el de Castilla y León este año en Fitur es el más accesible, el que más apuesta hace por la accesibilidad como una buena muestra de lo que estáis también todos haciendo por hacer accesible el turismo en rutas, en el Camino de Santiago, en tantas y tantos aspectos en nuestra comunidad. La accesibilidad, algo que nos ha preocupado siempre y que supone no solamente un elemento de justicia y de solidaridad, de igualdad al final en el acceso al derecho al turismo, sino también, pensémoslo, un mercado potencial para todo el sector que vamos a desarrollar a través de un plan integral de accesibilidad turística que aprobaremos este año 2017. Pues bien, sobre todas estas líneas de actuación no podemos olvidar tampoco, y de ello son un adecuado reflejo, creo, el stand, aunque yo no he visto todavía el stand institucional de Castilla y León en Fitur, los principales atractivos que Castilla y León ofrece a sus visitantes y que, como he indicado, a grosso modo podemos agrupar en torno a tres grandes rótulos. Son más, porque afortunadamente la diversidad y la especificidad de la oferta turística es más, pero podemos hablar de la cultura, podemos hablar de la enogastronomía y podemos hablar de la naturaleza, que constituyen también, como digo, los principales contenidos del stand institucional. Es una obviedad decir que Castilla y León es una potencia en turismo cultural. Recordemos los bienes declarados Patrimonio Universal por la UNESCO, elementos tales como las rutas de los conjuntos históricos que aglutina a los 122 conjuntos históricos de las nueve provincias, las ocho semanas santas de interés turístico internacional o ese evento esencial, esa cita anual que ha marcado además estilo en otras iniciativas, en otras comunidades autónomas como es la de las edades del hombre, en las que el éxito de la celebrada en toro el año pasado va a pasar este año el testigo a la edición Reconciliare que se celebrará en Cuellar, en Segovia. O no olvidemos otras conmemoraciones históricas y culturales como quiere ser, especialmente en Soria, capital y provincia Numancia 2017. Somos también una potencia en la enogastronomía y ese maridaje y ese esfuerzo por vincular cuánto de bueno se está haciendo en el mundo de la alimentación, en el mundo de la transformación, en el mundo también muy directamente vinculado al mundo rural de Castilla y León, con una oferta de un turismo exigente, un turismo que va buscando la calidad y la excelencia de los productos, es algo en lo que debemos insistir en ferias como estas y también en ferias como las referidas al mundo de la alimentación de calidad. Contamos ya con cinco rutas certificadas del vino, que son la mejor de las expresiones de lo bien que se está haciendo en el vino y en el turismo. Ahí está Ribera de Duero, ahí está Arlanza, ahí está Bierzo, ahí está Cigales, ahí está Rueda. Y el impulso que, como digo, está suponiendo desde la aportación de los profesionales la mesa de gastronomía de Castilla y León. Y, por último, somos también una indudable potencia en turismo de naturaleza. No en vano, la nuestra, Castilla y León, es una de las regiones europeas más ricas en eso que se llama la biodiversidad. Somos, por otra parte, la segunda comunidad española con más superficie dentro de la red Natura 2000. Esto es una exigencia, esto es una limitación, pero es también una extraordinaria oportunidad que, desde esta óptica a la que, fundamentalmente, se dedica la edición actual de Fitur del turismo sostenible, tenemos que aprovechar y tenemos que aprovechar más. Sabéis que contamos con 28 espacios naturales protegidos que están recibiendo ya, y este es un dato muy elocuente, volved a pensar en el dato que os daba del número de visitantes, 7,2 millones de turistas, pues bien, a la red de espacios naturales protegidos se han dirigido, el año pasado, 3 millones de visitantes, 3 millones de turistas. De esos 28 espacios naturales, 10 están acreditados ya con la Q de calidad turística de uso público. Y dentro de esos 10 hay 6 que cuentan ya con la Carta Europea de Turismo Sostenible. Es precisamente en este ámbito donde la Junta de Castilla y León y las diputaciones provinciales de la comunidad quieren presentar en Fitur, como principal novedad, al que le dedicaremos posteriormente, creo que un pequeño vídeo, un programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales. El punto de partida, como digo, son unos espacios naturales muy atractivos, con una oferta de equipamientos y de actividades a través de los 54 centros existentes ya, gestionados por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que el año pasado recibieron en conjunto 510.000 visitantes. De entre esos destaca la extensa red de 28 casas del parque, que cumplen una doble función como centros de interpretación del respectivo espacio natural y también como oficinas de turismo e incluso como oficinas de la oferta de producción gastronómica del entorno de la zona de la comarca. El nuevo programa que hoy presentamos y que pretendemos que esté plenamente operativo en el horizonte del año 2019 se va a ejecutar de forma inmediata y progresivamente se dirige precisamente a completar esa oferta, promoviendo instalaciones para la realización de actividades de turismo activo y apostando también por la disponibilidad de alojamientos singulares, siempre desde una gestión respetuosa del medioambiente. Va a desarrollarse en zonas rurales incluidas en la red Natura 2000 en todas las provincias de Castilla y León. Sus objetivos son impulsar el turismo rural y de naturaleza y dinamizar el mundo rural, aumentando el número de visitantes a la red de espacios naturales y el gasto realizado por los mismos y contribuyendo con ello al mantenimiento del empleo y a la creación de más empleo directo y también de empleo indirecto vinculado a los servicios. Este nuevo programa, que como digo se va a ejecutar en esta legislatura, incluye 43 actuaciones. Son 43 actuaciones perfectamente definidas. Los medios de comunicación que nos acompañan recibirán o habrán recibido ya la correspondiente nota de prensa, donde viene especificadamente con su nombre propio, apellido, con su localización, las 43 actuaciones. Para no hacer mucho más larga esta intervención, me referiré a las siguientes. Estamos hablando, por tanto, de 43 actuaciones, 31 actuaciones en infraestructuras turísticas de uso público, donde se incluyen 14 actuaciones en la renovación o en la manera de completar la red de miradores en algunos de los puntos más mágicos y más magníficos de nuestros espacios naturales, y otras 17 infraestructuras singulares. Infraestructuras singulares, entre las que puedo hoy citar, un funicular en el lago de Sanabria, el trineo en la Sierra de Gredos o la nueva Casa del Parque de las Oces de Alto Ebro y Rudrón en la provincia de Burgos. Y, además de esas 31 actuaciones en infraestructuras turísticas de uso público, habrá otras 12 actuaciones en la red de alojamientos singulares. En este caso, lo que planteamos es la recuperación y la restauración de inmuebles singulares pertenecientes a los ayuntamientos, a las administraciones locales o a la propia Junta de Castilla y León, y que por distintas circunstancias se encuentran desde hace ya tiempo en desuso y, por tanto, en un proceso de deterioro. Hablamos de casas forestales, de refugios, de antiguas escuelas, de monasterios, etc. El resultado esperado de esta actuación es el contar con edificios que tengan un carácter único, un carácter exclusivo, una localización absolutamente singular, muy atractivos para su comercialización en el marco de una red en la naturaleza. Ejemplos de actuaciones en estos alojamientos singulares van a ser la reconstrucción del Palacio de los Allende, en Burrón, en los picos de Europa, la construcción de un camping-glamping en la montaña palentina, la restauración de la Casa Forestal de las Campanillas, en el Espinar, Sierra de Guadarrama, en la provincia de Segovia, la construcción de un alojamiento en las Batuecas, en la provincia de Salamanca, o la restauración de la Casa Forestal en la Laguna Negra y los refugios en la provincia de Segovia. Este programa, vuelvo a repetir, que habrá de ejecutarse de aquí al año 2019, tiene objetivos de inversión por 26 millones de euros, 13,5 millones en las infraestructuras de uso público y 12,5 en la red de alojamientos singulares. La Junta de Castilla y León, con la participación de las diputaciones provinciales y también, en algunos casos, de algunos ayuntamientos, cuentan con financiación inicialmente obtenida tanto del Banco Europeo de Inversiones como del Banco del Consejo de Europa. Estos son, queridas amigas y amigos, y con esto termino los planteamientos que determinan el presente y el futuro inmediato de Castilla y León como destino turístico de calidad, como destino competitivo, como destino que tiene también su presencia, por qué no orgullosa, en la diversidad de ofertas de las comunidades autónomas en el stand en esta edición 37 de la Feria Fitur. Un turismo basado en elementos, sin duda alguna, tradicionales, incluso en muchos casos, ancestrales, como nuestra cultura, como nuestra etnogastronomía o como nuestros espacios naturales, pero presentados y gestionados de forma cada vez más moderna, innovadora y abierta al exterior. Y teniendo siempre, siempre, como verdaderos protagonistas y como garantes de ese futuro, más allá del acierto mayor o menor de las iniciativas públicas, a las personas. En primer lugar, a los turistas que cada vez nos visitan más y que estamos seguros que van a disfrutar muchísimo de todas las riquezas que ofrece Castilla y León. En segundo lugar, a los trabajadores, a los empresarios y a los profesionales turísticos cada vez más inquietos, innovadores, capacitados y cualificados. Y, finalmente, también, porque han estado presentes en toda esta intervención y sabéis que están presentes en todo nuestro esfuerzo turístico vinculado al territorio, al conjunto de los ciudadanos que viven en el medio rural de Castilla y León. En o cerca de los espacios naturales, de los conjuntos históricos y que van a ver también mejorada su calidad de vida y su futuro si somos capaces de seguir trabajando y colaborando entre todos para desarrollar de forma inteligente y sostenible este magnífico sector.